bienvenidos a otra reacción más hola a todos soy tu amigo elton joel gracias por venir a otro vídeo más de incorrecto en reacción este me lo han recomendado mucho y lo estaba como dejando a un lado porque estaba muy ocupado yo con lo que es capuzoto cha 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 todo por dos pesos pero dije ya es hora no ya es hora de reaccionarlo y es listorti cantando y bailando canciones de chayán algo así pues bueno ya suele reaccionarlo hay que hay que hacerlo ya lo estaba dejando muy a un lado vamos a reaccionarlo pero antes de comenzar con esta reacción ya sabe lo que tienes que hacer es darle like me gusta pero ya llegando llegando pues me gusta no se te olvide también suscríbete te puedes hacer miembro dándole clic al botón unirse y me ayuda bastante a seguir haciendo estas reacciones comenzamos aquí lo tenemos listo listorti josé maría listorti bailando y cantando canciones de chayán venga vamos a ver te comentaba fuera del programa que estás incursionando en la música no 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 ella es la bomba tucumana no si no es la bomba tucumana no hay un pequeño error yo no estoy incursionando en la música yo soy músico y con la anuencia de ideas del sur no es sacar un compact de josé maría y chayán que se llama baila qué ritmo te sobra ustedes y va estamos haciendo una gira pero es humorística no 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 yo te cuento una cosa yo bailo profesionalmente desde que tengo seis años sí 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 se bailar de todo se bailar hip hop break dance break full y todo bueno vale todos los ritmos que puede haber oye si baila como toca la guitarra porque también tenemos un vídeo una reacción ahí de que según él toca la guitarra no sabe ni qué qué hacer con la guitarra lo vimos bailar merengue unos pasos muy raros lo vimos hacer unas poesías muy raras también pues que no con qué nos va a salir ahorita con un cd donde sale él y chayán imagina y es más traje a dos bailarinas para que bailen conmigo la coreografía para mostrarte cómo hacemos el lanzamiento el próximo sábado en el terremoto boliviano vamos a estar aquí está listo y trae dos bailarinas va chayán bueno madre de dios creo que me voy a encontrar no me jodas que va a cantar no me jodan que va a cantar porque no te encontré en aquel café pero tus ojos se clavaron en mí te miré y te hice sonreír es que en el día tú eres mi obsesión sé que me sigues por donde voy y me espías en cada rincón te noto tras mis pasos te escondes en mi sombra y no comprendo la razón oye todo descoordinado todo descoordinado todo descoordinado qué hace La risa Oye, estoy en labia Esta risa Ya la habia visto antes Se habia reido en los poemas Si, Larry Se rie en los poemas Pues aqui tambien Está contagiosa la risa Sos un hijo de puta Se quedo enredado con los pelos de la plata No se lo cuenta a nadie No entiendo porque tenes que hacer recordarlo No entiendo, Franco Me estas remando, negro Acá con la bomba Nos caemos de la risa Me extraña que eres un artista de primer nivel Que me gastes de esa manera Me extraña, la verdad ¿Cómo que me gastes de esa manera? No, me extraña A mi me gustó Me gustó lo que estas haciendo Bueno, esta bien La bomba de Tucumana Te dijo que te gustó No, Madonna Bueno, bueno Que tiene que ver lo que decís Subestimar a Madonna Que cabrones, ¿no? En serio O sea, a ver Es que Es que Bueno Entre que da risa el baile Y todo eso Pero lo que a mi ya me mató Es la risa de Larry O sea, ya esa Esa ya de plano Es la que Es imposible no reírse O está buenísimo Creo que hay otro, ¿no? Encontré dos Pero bueno Este fue el primero que vi Y lo Lo estamos reaccionando aquí Hay otro ahí Que anda perdido No sé Dice Cheyenne también Pero veo que es más viejo Todavía el otro video Bueno Lo reaccionaremos después Oye, en serio Que padre No lo había visto Ya lo había visto con los poemas Ya lo había visto con el merengue Con la guitarra Creo que hay uno De canto Bueno, aquí intenta cantar él, ¿no? Muy bueno Muy bueno Estos tiempos de video match y show match Que lo he dejado un poquito a un lado Por seguir Cha, cha, cha Peter Capuzotto Todo por dos pesos Pero yo creo que hay que retomar ya lo de Lo de video match Que es con lo que empecé, ¿no? Bueno Por favor, te encargo que dejes tu like Que dejes tu like En este reacción También suscríbete No se te olvide Es totalmente gratis Pero también te puedes hacer miembro Dándole click al botón unirse Muchas gracias Por seguirme aquí Y seguirme apoyando en incorrecto en reacción Te saluda tu amigo Elton Joel Desde México Y hasta la próxima Encima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!